¿Qué haces amigo? ¿Cómo andas? No, yo estoy en la playa, olvidate amigo Dale, bueno voy solo, listo, me la vengo solo Dale, dale ¿Es amigo tuyo? ¿Al de la puerta? Si, si, es un amigo mío, si, si, si ¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? Escúchenme, le habla el KB, a mi amigo Rayo le dieron el código creador Así que nada, si alguno juega al Fortnite y quiere comprar algún skin y quiere ayudar al Rayo Están más que invitados a ir abajo a la tienda ahí, tiki-taka Ponen no dat rayito, así como está en pantalla y nada, le están ayudando al Rayo Y pónganlo en Instagram, guacho, y arroganlo al Rayito que lo va a estar reposteando Un abrazo, el KB El KB le dicen, hola KB, hola ¿Qué haces? ¡Animal! Voy a buscar renos, ¿ok? Voy a buscar uno, chau Quédense acá boludo, llamen a... Llama a gente, KB, llamen a gente, llamen No, vino Navarro, se invitó solo Qué hijo de puta No, no me contesta acá ¿Me tiene la gorra Rayo? ¿Dónde te tiene la gorra? En un hospital, boludo ¿Te pasa? ¿Qué hago? ¿Te pasa a buscar? No sé, amigo, no sé Pará, pará, ¿dónde, dónde? Comentame la situación, ¿qué te pasó? Escuchame, al parecer, mirá, entré acá en el hospital Tipo, en el hospital todos los bebidos, no sé qué onda Y ahora estoy con la gorra, a ver qué onda Me está poniendo el viejo Pero quedé tranquilo Si vas a hacer un central, hacerlo nomás No, pero si no, es que pasa que con vos Yo lo quería hacer con vos Sí Bueno, escuchame, la hago rápido Y voy por allá de la ley Pero escuchame, ¿a cuánto te mataste? ¿Qué hiciste? Me maté con más 5 pifos, amigo, pero... Ah, listo Bueno, escuchame El jueves, el jueves arreglamos un central, ¿dale? Dale, dale, el jueves, el jueves Nada, ¿qué es el jueves, estúpido? Te estoy jodiendo Mal ahí, mal ahí, mal ahí ¿Dónde estás? ¿En qué planilla estás? ¿En qué planilla? ¿En qué planilla? Apenas entras, a la izquierda, va para la derecha Y a la derecha, al medio, hay una entrada Fíjate, puede ser gorda, no Oh, sí, me encapo Gente, gente, gente Esto es así, miren Yo me llevo el fiambre y me escapo por la puerta central No me escapo nada Escuchame, a este pibe me lo tengo que llevar Porque... A ver, ustedes son médicos, estudiaron y todo eso Pero acá lo que lo va a curar es la madre O sea que la madre sabe más de medicina que nosotros No es si sabe más de medicina que vos Pero ella se maneja con espíritu Sus heridas se están tratadas, así que ya está para del alta No, 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 ya no está para del alta Yo lo veo muy mal a este señor, ¿eh? ¿Quién sos, boludo? ¿Quién sos? Chaca, pajero, chaca ¿Chacaleche? Sí Hola, ¿qué pasa? ¿Crees que necesitan gente para entrar? ¿Quién? Yo, querés que vaya a botán puncha ¿Cómo? ¿Quiénes que vaya a ayudarte botán full? O sea, ¿para robar? Sí ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿pero vos estás en GoPro? Sí Claro ¿Eh? Bueno, ¿pero querés venir a robar? Sí, sí, sí Y bueno, te estoy diciendo Listo, caigo Pará, pará, ey Sí, qué, qué, qué Una Remington, dos vendas, diez agua y diez comida Caco, te capaste Te amo, te amo Esperá, pará, pará, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Seguís adentro? Listo Entro con la moto Te subís y nos vamos Escuchame Vení pa' la puerta del hospital Vení pa' la puerta del hospital Sí, están acá dos patrulleros, amigo Pará, es que me está hablando uno, pará Oficial, dígame A su servicio Usted vaya a la comisaría si quiere, oficial Yo acá, esto lo manejo yo Dale Yo soy, pero seguro Sí, sí, dale, dale Dale, caco Dale, caco Dale, dale, caco Dale, 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 dale Dale, caco, dale Dale, caco, dale Dale, caco, dale Dale, caco, dale Se sacó la ropa, se sacó la ropa La anti-roll, mirá la anti-roll Dale, caco, dale Estoy sin arma, rayo Estoy sin arma Me bloquearon todo a mí, boludo ¿Cómo es que te bloquearon todo? Listo, listo, listo Pará, pará Pará, pará ¿Qué vas? ¿Qué plasía? Voy a buscar un escobopeta Voy a buscar un escobopeta Ya vengo Listo, gente Para mí, eso es una amistad, ¿ven? Yo a mis amigos los salvo No soy como Pato Que me saca gente de mi De mi mafia, boludo Y se la lleva para él Gente ortiga, Pato Gente ortiga O sea Gente, hoy mínimo, no sé Ocho, siete policías me mato Igual, ¿saben por qué a veces No me gusta robar central o eso? ¿O busco gente muy buena? Corte caco, el búho ese Porque me da miedo perder Lo que te metan en cagan, amigo Porque es un bajón Que te manden 80 barreras en stream ¿O no? ¿O no que es un bajón? Es un bajón, boludo Díganme la posta, boludo Entonces para no aburrirlo a usted, boludo Estar ahí barriendo Ok, somos cinco acá afuera Listo, listo A ver, pará Cuento, cuento A ver, caco es una ratita Tiene 13 años Y juega el GTA Desde 2017 Así que imagínense si no pega Bajate, bajate ¿Qué haces, amigo? ¿Quién sos? Yo como que me estoy escondiendo Ah, boludo Escuchame Tengo que ir inicialmente Estuvo mal No, caco, ¿cómo? Son dos segundos Está ocupada la pifia, boludo Son dos segundos Para, para Sacate los lentes, a ver No le puedo sacar los lentes, boludo A ver Tengo, tengo que tomar Oh, caco Perdón, amigo Concha de tu madre Para, escuchame Eh, no Listo, caco, anda Listo, listo, andá, caco, dale Eh, amigo Tengo compas que quieren venir de rey ¿Los traigo? Que vengan, hacemos la fiesta Y bueno, que vengan, bubo, dale Vengo con la Reviton Vengo con la Reviton Vengo con la Reviton ¿Arrancaron? Leche, ¿qué onda? No, 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 no ¿Por qué? ¿Ya están ahí? Escuchá, sí Tengo un problema que me tenés que ayudar a resolver Ahora yo le digo a Kavex Pero te lo voy diciendo Hay una persona en el central Que no quiero que esté, amigo ¿Como quién? Como Navarro Escuchá Se la pudrimos en joda, dale En joda En joda, sí Se la pudro en joda Se la pudrimos en joda Oh, papi Shaggy ¿Todo bien, Shaggy? ¿Qué andas haciendo, chito? Nada, me ha llegado la mente por ahí ¡Ah! ¡Qué alegría tenerte por acá, Shaggy! Gracias, papi ¿Qué onda? ¿Y ese quién es? ¿Qué onda, amigo? ¡Hola, Kendo! Es mi novio ¿Cómo la hubo? Qué placer tenerlos acá, boludo Muchas gracias Qué alegría, boludo ¿Cómo anda la Sofi, Shaggy? Eh, no me hable Estamos ahí Ya sé, ya sé Que no te habla, ya sé Bueno, meta nomás Meta nomás ¿Y a usted, Shaggy? Bancame que haga un llamado Pará, bancá que llame un cana, a ver ¿Cuántos policías hay? Nada, listo Yo corto, gente 17 canas ¿Se imagina que vengan todos? ¡Claro! ¡Dice a trabajar! ¡Dice a trabajar! ¡Dice a trabajar! Claro Vos podrás tener mucha energía Pero yo no Ay, escuchéme, bebito Tuve un sueño re largo Recién me levanto ¿Sueño húmedo? No, soñé que querían asesinarme Y yo hacía un búnker Y después venía una bruja Y quería matarnos Y la bruja era Lady Gaga Ay, Luciano Pero era un sueño Sí, pero medio raro, boludo ¿Cómo Lady Gaga me quiere matar? Yo después que escuché su música Bueno, pero ¿Capaz que ella siente que tenés Un gran fanatismo? Hacia ella ¿Una gente puede cantar, decís? No, puede, sí Capaz que puede ser O capaz que se quiere comunicar contigo Tenés que pensar de las dos maneras Oh, yo quiero soñar con Sol Pérez Que me haga Que me tire un tiro Hola Que bien que cantás, Luciano La concha de tu hermana Vos podés creer que me voy a terminar los Grammy, amigo Con esa boca Tu boca es multifuncional, digamos Viste, puedo hacer muchas cosas Hola Hola No te escucho Te escucho medio mal Hola, hola, hola Ahí está, ahí está No, ¿para qué me corta el chupar? Hola Hola, ¿me escuchas? Escuchá, Luciano Tengo que darte un regalo Por toda la buena banda Que siempre me tirás Ay, mi amorcito Qué lindo ¿Nos podemos reunir ahora En un segundito? Sí, mi amor ¿Dónde, dónde? Soy muy tierno Gracias, gracias Donde vos quieras Yo estoy en un auto así Fuera de servicio Listo, listo Anda ¿A dónde te voy? Al Prosegur Que estoy cerca ahí Dale, voy para allá Listo, listo, listo Cuando se entere que lo voy a secuestrar Caco, 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 caco Hola Busco un rehen y voy No se vayan, eh Ya fue Le digo a Luciano que estoy enamorado de él O creo que no, hoy no Nada, hoy no fue Nada, ya fue Estoy en tu horto ¿Qué? Estoy en tu horto Estoy aquí Yupi, yupi, yupi Hola, Lucho Hola, mi amor ¿Todo bien? Todo bien Pasa que me estaba rasgando un poquito Pará, Luciano Está re flojo de ropa Me pica la colita Está re flojo de ropa ¿Y qué pasa? Pero si estás acostumbrado a verme así No, pará Ponete, aunque sea Ponete un pantalón ¿Te gusta, bebé? Y pasa que hay cámara acá, Luciano A ver te voy a mandar mensajito Bueno, yo voy a preparar el regalo que tengo ¿Cómo se hacía la rosa, boludo? ¿Flor en inglés cómo es? ¿Umbrella? ¿Cómo es la rosa, boludo? La concha de tu madre Lucho, te traje una flor Ay, qué bonito Para un flor de chupapija ¡Besí! ¡Pero pará! Yo creí que ibas a ser tiernito conmigo Siempre del lado tierno sale alguna guarangada Y más viniendo de mí Sos romántico conmigo Sos muy romántico Listo, listo, gracias ¿Me dejo darte un besito? No, no, no te confundas Yo quiero una amistad contigo Bueno, pero si la amistad también pueden darse besitos No, Luciano, no nos confundamos las cosas No, no No, le damos un besito Mirá la cara del negro, mirá la cara del negro Está como, parece un perrito mojado Un perrito retado parece el negro Eh, no, encima estoy un poco triste No, no, no ¿Por qué está triste? Vení, llame un besito No, estoy peleado con un amigo ¿Qué? ¿Por qué te salís? Es mala educación salirse después de un saludito No, si hubo un saludo en la boca, crees vos No, me voy a mover de acá hasta que me des un besito No, Luciano, no, no Tranqui, tranqui Otro día, el último Yo me voy a mover de acá hasta que me des un besito Bueno, listo Te robo el auto No, no robes el auto Ya que no me querés dar un besito Se me cayó una monedita Hola, hola ¿Qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo le va? Bien, vos me podrías llevar hasta ¿Vos me podrías llevar hasta Banco Central? ¿Por qué te fue aquel pavote por allá y me dejó solito? Bueno, está bien ¿Me llevó a Banco Central? Estoy triste, señor Hola ¿Me escuchás? Sí, ¿qué pasa? Te pica por mi casa Ferrá, ferrá un cachito, ferrá ¿Qué? Vas mal, ahiado Bajate el auto Pero, pero yo finalmente quería un poquito de amor Escuchame, vení que tenemos que hacer un laburo, vení Che, gente, ¿ustedes qué opinan? Le digo que sí a Luciano para ser novio ¿Qué pasa? Que yo estaba enamorado de una chica, boludo Nah, ya fue Lo voy a pensar un par de días Bajate el auto ¿Qué hacemos a...? ¿Qué? Mirá, te invito cordialmente a que participemos de un robo a Banco Central Señor, yo soy policía Claro, pero como Ren Yo soy policía Agente la moto, agente la moto Oh my god Listo, pero no tengo una moto Mándale, yo ahí, mandale Agente la moto Estoy abajo Agente la moto Pero ya me la saqué Agente la moto Ya me la saqué también Pasa adentro Ok Yo te dije, yo te dije que iba a ser complicado esto, yo te dije Agente la moto Siempre que me junto con Uwito las cosas terminan mal Dale, 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 dale Dale, dale No ¿Sos vos? Mi corazón está roto Te vi Te vi que eras vos Te vi que eras vos La cagaste fuerte Siempre lo mismo vos, eh Siempre lo mismo Qué pelotudo No me importa nada Me dijiste que me ibas a dar un regalo y una rosa de mierda Ni que me hubiera muerto La puta que te parió Me regalé una rosa ¿Vos te parece? Es que quiero demostrar lo que siento con un objeto Me viste cara de difunto Que me estás dando rosas Tómatela de acá Una poronca de goma, lo mínimo que me podés regalar Y bueno Mirá el tamaño que tiene la flor Pero si me lo puedo meter en el culo Completa con ají Le poné un poco de barniz y ya está, amigo De barniz Tómatela Ahora me quedo con el de rock De barniz De barniz Bueno, escuchá, Luciano Luciano, mirá Queremos hacer un banco central, boludo ¿Vos te ofrecés? ¿Y qué quiere que haga yo? No, que te comunique con algún compañero ¿Qué? Yo me ofrezco para ir Mirá, yo voy a llamar a Isidro Pará Cagarlos a ti No, pará Al final ¿Cuántos somos al final, che? No sé Uno, dos, tres Cuatro con Navarro Cinco con Pato Seis con Chaca Siete con Cave Ocho con el Búho Nueve con Caco ¿Conté bien? No, el zorro está de más, ¿no? El zorro está de más Escuchame El zorro El zorro ¿Es Ren? Sí, sí Ah, me viene como anillo al pelo Al dedo Hago una apuesta Dale Vos aposta a que Navarro muere primero Y yo a que no Ok, le voy a poner un poquito de ficha Bueno, pará Voy a hablar con él Vení, hablé con él Traélo, traélo que hablamos los tres Vení un cachito, Navarro Está bien, me voy si querés No, no, no Escuchame Navarro Mirá Yo, ustedes Sacate la... Sáquense la máscara Sáquense la máscara Sáquense la máscara Ustedes dos son amigos míos ¿Hace cuántos son amigos míos? Navarro hace poco No, pero no hace tan poco igual Si te pones a pensar Bueno, bueno Pero antes vos me caías mal Yo no soy un hermano Siempre te segundo en todas No me podés decir que no Sí, pero después de la magia A ver Escuchen Escuchen, escuchen, escuchen ¿Cuántos bancos centrales hemos hecho? Un montón No, no, vení Navarro Vení Navarro Vení No te enojes Ponéle Ponéle que hayamos hecho Cuatro, ponéle Lo último Lo último que hicimos Mirá Navarro se murió primero Y vos también Tomás chido Maté como a cinco A ver No sé si Mientras están jugando Miran a malas o qué Pero Ahora tiene que salir bien ¿Ustedes me entienden? Escuchame Vos tenés que ser como Ponce Vos te tenés que parer ahí Y listo ¿Cómo? El que mata más Si lleva más porcentaje La plata va para la fundación De perros muertos Escuchen, escuchen El robo lo inicio yo ¿Ok? Dale, dale Ponele que te das 700k Yo me llevo 550 Dale, dale Dale, dale Muchacho Muchacho Hola Hola muchacho Muchacho, muchacho 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 Hace falta Muchacho ¿Hace falta? Hay que reportar Escuchen 100k entre 8 Son 10k para cada uno Listo, listo Lo dividimos Lo dividimos menos con el búho Dale Este búho chupas pija Voy a borrar mi Facebook Ya no contestas mis mensajes Ya no compartes mis enlaces Y ni hablar de un toque Que nunca llegó Voy a borrar mi Facebook Ya no me pones ni un me gusta Ya no me pones ni un me gusta